El exdiplomático Edgar Parrales considera que tercer mandato del general Julio César Avilés a cargo del Ejército de Nicaragua afecta al escalafón militar, lo que podría provocar inconformidades dentro de las filas de esa institución. Este tipo de procedimiento, si bien está en la Constitución, porque perversamente Ortega lo estableció así en la Reforma del 14, aunque esté en la Constitución, realmente contradice lo que es el espíritu democrático que está fundado en la Constitución y contradice la visión y la concepción del Ejército de ascenso en cargos por méritos y por razón del paso del tiempo. De manera que no es más que la repetición de un comportamiento realmente desechable, inaceptable y que obviamente cuando ya las cosas cambien en Nicaragua, todo esto se va a remediar. Asimismo, Parrales indica que esta decisión del gobierno podría acelerar la aplicación de sanciones por parte de la comunidad internacional. Doctor Víctor Ortega, yo entiendo que él está prolongando el propósito de asegurarse mediante un control de las Fuerzas Armadas, porque él sabe que aunque tiene la policía, también teniendo a las Fuerzas Armadas, tiene un control total sobre la población que en su totalidad está en contra. Por otro lado, la comunidad internacional va con esto, le va a demostrar a la comunidad internacional que no tiene ningún propósito de cambio y por lo tanto más bien puede alentar a esta comunidad internacional a acelerar y a incrementar las sanciones que están ya pendientes de aplicarse porque la comunidad internacional está en conversaciones en los distintos países para hacer una acción concertada de sancionar no solo a personas sino a instituciones de Nicaragua. Cuidado que fácilmente pronto salga alguna sanción a altos miembros del Ejército de parte de la comunidad internacional. Y al mismo tiempo está demostrando que él no quiere otra salida. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.